Tu tierra es una maravilla Una maravilla es tu tierra Tu tierra es una maravilla Una maravilla es tu tierra Juvenza, tierra candente Donde se olvidan las penas Juvenza, tierra candente Donde se olvidan las penas Quiero cantar, quiero bailar Con este ritmo que es inmortal Quiero cantar, quiero bailar Un viaje a risa para gozar ¡Sí! Su gente de buen ambiente Nunca se puede negar Su gente de buen ambiente Nunca se puede negar También tiene un tucampe estreca Diza llama, vamos a gozar También tiene un tucampe estreca Diza llama, vamos a gozar Quiero cantar, quiero bailar Con este ritmo que es inmortal Quiero cantar, quiero bailar Un viaje a risa para gozar Quiero cantar, quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Con este ritmo es inmortal Quiero cantar, quiero bailar Una camisa para contar